Ahí le dejamos en cero Ya Y de ahí si Y el de abajo cero Y el Z de cero también En Z de cero también Todos tienen que quedar en cero Si todos Ahí le pones bajas a Z Y le pones en cero Ahí si aplasta O, o sea para que baje Los dos letras juntos Ya Ya veamos ahí Manda el diseño Eso era lo que no valía Cajeado, ya Ok Ok Me da pena que se vayan Me cancela nomás Si sale algo más Déjame ver a Juan Está muy profundo Páusale, páusale ¿Por qué? Si se confía Ah, ya, ya, ya Ya vamos a ver A ver si quedaba la misma Ay, ay Pausa, pausa, pausa Te dijo el va Que tienes que estar atento No, si estaba Ay, salió ¿Qué pasó? Muy profundo ahí ya Sí Y Gracias por ver el video.